Disculpe señorita, ¿usted podría cortarle el cabello a mi hijo? Es que no tenemos dinero. ¡Claro que no! ¡Y fuera de aquí! ¡Chu! 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 ¡Fuera! Sofía, Sofía, no haga eso. No es necesario. Venga niño, yo le corto el cabello. Muchas gracias. En serio. Vale, ponga cuidado. Igual un corte de cabello no se le niega a nadie. Bueno muchachón, ¿qué corte de cabello quiere? No lo sé. Nunca me corta el cabello. Ah bueno, entonces no se preocupe. Yo voy a hacer el mejor corte de cabello, ¿vale? Disculpe señor barbero. Dígame. ¿Usted cree en Dios? No. ¿Y se puede saber por qué? Dios no existe. Si fuera así no existiría tanto sufrimiento y tantas catástrofes en el mundo. Tantos niños en el mundo aguantando hombre. ¿Usted puede creer? ¿Tantos niños desde tan temprana edad, debatiéndose entre la vida y la m***? Por supuesto que no existe. ¿Usted sabe que no existe también? ¿Qué? Los barberos. ¿Cómo que no sé si acá estamos? Si existiera, no existieran tantas personas en el mundo como yo y como él. Lo que pasa es que personas como usted y su hijo no se acercan a nosotros los barberos. Es por eso. Exacto. Entonces Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas que están sufriendo y que tienen problemas no se acercan a él. Ay, por andar haciendo caridad ahora le tocó con un loco. ¿Sabe qué? Dios no existe. Yo tengo una hija de siete años. Siete años. Tiene leucenia. He ido pedido crédito en todos los bancos, cooperativas. Y no me lo aceptan. ¿Sabe por qué? Porque consideran que el trabajo de barbero no es un trabajo oficial. Así que si usted ve a Dios, vaya a explíqueles por qué mi hija es inocente. ¿Qué está pasando por eso? Sofía. Treinta minutos esperándola en el parque. Se suponía que nos íbamos a encontrar ahí, ¿o no? Perdón, es que estaba trabajando. Ay, trabajando, trabajando. Hasta ahora lo mismo. Vea, venga la bebé. Porque es la última vez que la vas a tener. Me va a encantar de que no la vuelva a ver. No, por favor. Usted sabe que uno no puede quitarle a ninguna madre. Ay, pues lo voy a hacer. Y déme dinero porque lo de la vacuna también la tuve que poner yo. Carlos, ¿será que tú me puedes prestar plata, por favor? Señores barberos. ¡Cállate, niño! ¿No ves que...? ¿Qué está pasando? Ay, no, ¿será que está acelerando los trámites para quitarme a mi hija? Sofía, quiero pedirte una disculpa. En serio que estoy haciendo mal en quererte quitar nuestra hija. Yo creo que ambos merecemos una familia. Tanto la niña como tú. Claro, mi amor, yo te disculpo. Bueno, entonces no te molesto más en el trabajo. Voy a hablar con los abogados para que cancelen todo y empecemos desde cero. Y te espero más tarde en la casa. Bueno, mi amor. Hasta más tarde. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Yo sé lo que pasó. Fue él. Él tiene un poder de convencimiento. Muchas gracias. Por cierto, quedaste muy bien. Gracias. Listo, campeón. Muchas gracias por el corte. Sofía, Carlos, un gusto conocerlos. Por cierto, no me presenté. Mi nombre es Ángel Gabriel Cruz. Chao. Buenas tardes, se encuentra el señor Carlos López. Sí, señor, dígame. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Javier. Vengo de la clínica Santa Cruz. El dueño ha solicitado que su día se haga hacer el tratamiento. Todo está a pago. Solo necesito que firme estos papeles. No lo vio, acabo de salir. ¿El mendigo? O sea que, ¿todo el tratamiento de mi hija está pago? Sí, señor, todo está pago. Entonces, mañana vengo pronto y te documento. Vale, señor. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. A ver, ¿usted qué quiere hablar conmigo? Veo que estás enojado. Quizás quieras desahogarte. ¿Desahogarme de qué? Simplemente no quiero estar más con la mamá de mi hija. Si nunca para en la casa. Nunca para con nosotros. No creo que sea prudente separar un bebé de su madre. ¿De dónde sacaste esta foto? Yo te pregunto. ¿Qué hacía tu madre cuando cometías un error? Pues... Ella me perdonaba. Y me corregía con amor. Y así como ella, nosotros tenemos un Padre Celestial que nos perdona y nos corrige con amor. Y en este momento tiene un mensaje para ti. Y es que no debes actuar de la manera que estás actuando con tu familia. ¡Sí! Gracias, Dios. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa. Y ya está disp11 de la misma vida. ¡Sí! Y ya está disp11 de la palabra coincidencia.